Buenos días, el fin de semana simpático Carlito viendo este triunfo de la selección peruana que dinamismo, como juega, como marcan, que te gustó o no te gustó Carlito No, yo me quedo con el reportaje que vi contando la historia de un gran personaje de la televisión Ah ya, eso lo vamos a tener como foto En la cocina lo vi Y Fiorella que le pareció el partidito Mira, cuando uno no tiene nada bueno que decir es mejor quedarse callado Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza Hasta el día de mañana les dejo un bonito día Y así comenzamos con Ponte al Día Hoy lunes 9 de junio He aquí nuestros titulares Hoy en Ponte al Día, el país de Chapulí, Colorado, nos metió una katana Y ahora, ¿quién podrá defendernos? También viene Continúa la telenovela, los ricos también lloran Y a Felipe le gusta que le agarren las bolivianas Además, un reportaje al Felipe Tudela de la imitación Al patriarca de los imitadores, Guillermo Rosine No, y arranque ya Me revientan pues, ya me ponen mi chapri Señoras y señores, los invitados muy especiales El novio de la florcita Hola, ¿cómo está, florcita? Por favor, regresa, regresa lo más pronto Quiero regresar contigo, florcita, porque se me acabó mi colorete Regresa, florcita Dejen de estar fastidiándome en la calle Por si acaso, a mí me gustan las mujeres ¿Losotras? ¿Ah? ¿Losotras? También Soy como el DNI, me entrego a hombres y a mujeres Ya, estoy harto de que me estén fastidiando Más tarde le voy a hacer mi bailecito acá Ya, yo soy David el águila, pero ahora soy David el pato Cambio el pájaro, cambio por el pájaro chiquito Bien, David, tome asiento Qué bonito su peinado, eso es lo que más me gusta Su lindo peinado Y hoy día tenemos un invitado Bueno, hay que recibirlo, pues El entrenador de la selección peruana, Chevo de Tolar Perú campeón Estoy contento Perú campeón Es el grito que repite la visión Tenéis que ponerme mi canción, mi canción, chavalito Perú campeón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, os quiero pedir a la afición A la afición Que todo el peso de las críticas caigáis sobre mí Pero sí, os pido Es el eco, el eco, el eco Pero sí, os pido Sí, os pido Confiéis Confiéis en esta selección Y os digo algo muy importante Algo Os juro, escuchéis Os juro que Colombia va a pagar los platos rotos Debéis tener la seguridad Y otra cosa muy importante No me hablen, no me hablen del primer tiempo No me hablen del primer tiempo Porque en el segundo tiempo empatamos Si no, el segundo tiempo empatamos Si hubieras partido en un partido Y hubiera tercer tiempo Caramba, o sea, vamos en franco proceso De recuperación Y ese tato de payaso Por mi madre Realmente Nos ha indignado ¿Por qué? Esa insistencia de poner este arquero forseis ¿Por qué no me lleva a su plente? ¿Por qué no me lleva a mí? Para que el que tape allá A ver, ¿por qué lo pone ese arquero? Si está de su plente en un equipo No tiene actividad Pero mirad, mirad Mirad Reconozco, no es un buen arquero Pero es guapísimo Es guapísimo Eso sí O no Pero no era para ponerlo Pues usted cree que había que ponerlo A Chemo va a terminar como yo En cualquier momento le dan vuelta, ¿verdad? Porque ya lo van a sacar Pero os voy a convocar Os voy a convocar a este chavalillo A este chiquillo para el arco peruano Me ha dicho que no se le escapa una bola Y esta mañana tenemos una invitada muy especial La ex congresista Luz Salgado Muy buenos días Muy buenos días Muy gusto Vio el partido Vio usted el partido Luz No Estaban mis hijos al costado Y cuando yo escuchaba los goles Dije no, mejor no Porque eso es una angustia terrible Y ¿sabes qué es lo peor? La decepción de los muchachos La decepción de los muchachos Los jóvenes van con tanto entusiasmo Compran su cervecita Traen su canchita Pero ha sido amistoso, doctor Ha sido amistoso No ha tenido nada de amistoso Bueno, mira Nunca se pierde las esperanzas Porque así somos los peruanos Tenemos mucha esperanza A ver qué dice el señor Para el día que tengamos el partido con Colombia Ojalá que lo haga mejor Bien, vamos a después a seguirle preguntando una serie de... Por eso yo juego voley ¿Usted qué... ¿Qué cosa es lo que dice? ¿Vole? ¿Vole? ¿Usted es levantadora? No, levantador, por favor Tiene mucho cuidado, tío, tranquilo Señor director, lo están jugando Veo qué le pasa Que du campeón ¿A quién hemos ganado, Perú? Que fue Lucho Horna No, realmente hay que felicitar a Lucho Horna Realmente extraordinario, un aplauso fuerte para Lucho Horna ¿Por qué no aprende usted estas cosas de Lucho Horna? Bueno, yo os pido que no caigáis No caigáis en depresión No caigáis, por favor, por favor Os pido que confiéis en nuestra selección Y sí voy a llamar a Horna Voy a llamar porque le va a dar una inyección Una inyección de optimismo Porque creo que es importante la delantera Pero anda Lucho Horna Es un mataor Es un mataor Usted no da ninguna táctica en este equipo No, nadie marca Pero, ¿cómo es así? El segundo tiempo Perú brillante Estuvo brillante ¿Pero con quién ha jugado? El segundo tiempo fue 0 a 0 Con su pareillo fue de gasolina Para el partido con Colombia Empiecen por el segundo tiempo Empezamos por el segundo tiempo Y terminamos en un tercero Y ahí ganamos Realmente no hay ninguna esperanza Realmente, créame que no hay ninguna esperanza Con Colombia ya Bueno, yo os dije Es todo lo que tenemos Por si acaso Por si acaso Revendedores de entrada Ya mejor devuélvanla Porque no van ¿Quién va a comprar sus entradas? Vamos a ver estas imágenes Del partido del día de ayer Son ocho goles Con repetición, ocho goles ¡Yepa, yepa, hijo de la chingana Que comience la catana! Ahí están los lornos de Perú La agarra Pedro Infante Le da para Javier Solice Te mete la cabeza ¡Gol, chavo! ¡Qué lindo huele Javier Solice! Y ataca Perú Ahora viene un gol con Guacamole Se la lleva el chavo Le da para Chompil ¡Gol del Chompilas! ¡Eso, eso! No contaban con su astucia Y mira pues Los renacuajos de los peruanos Se atreven a atacarlo ¡Ja, ja! ¡Mira lo que hace! ¡Ay, la risa que me lajo! Por hacer eso Vamos a meterle otro gol Y ahí va Forzaín El arquero más tonto que Kiko Va el mexicano Jorge Negrete ¡Gol! 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 Ahí va atacando nuevamente María Félix La levanta para Andrés García Andrés García Va a pasear gol ¡Gol con el potito de Virgen! ¡Gol! ¡Oh! ¡Mejor para dar esta masacre Ya no es one to match! Voy a ver a él un copa En 30 minutos 4 goles Ya pusieron chiquillos de la sub-17 Y aún así no podíamos ¿Pero qué antiperuanos son ustedes? ¿Cuánto de nacionalismo? ¿Por qué solo pasáis los goles? ¿Por qué solo pasáis los goles? ¿No pasáis el buen desenvolvimiento? ¿De quién? El cero de Perú ¿Por qué no pasáis? El buen desenvolvimiento de Mariño El buen desenvolvimiento de Mariño El único que lo veía Y quería entrar con pelota y todo hasta el arco Pero eso ya no se usa Debe de una patina Mi Mariño ¿Quién? Mi Mariño Mi Mariño Tu Mariño Mi Mariño ¿De cuándo? Yo lo quiero porque él es el burrito Le dicen burrito Ah, le dicen burrito Sí Pero si yo le digo Os digo No le hemos ganado a los mexicanos Para no ser llorada al Chavo del 8 Y una cosa importante ¿Saben por qué no le ganamos? ¿Por qué? Me llamó el presidente de México Felipe Calderón Me dijo Chemo Acabamos de perder contra Argentina 4-1 Y quiero por favor Que nos deis un hándica Nos deis un hándica Para ganar este partido Para darles una inflexión de moral A mis muchachos Bueno, encantado le dije Y por eso nos dejamos ganar Ah, por eso fue Ya realmente Debe poner mayor empeño Soy generoso Ya se está llamando Otro entrenador Y dice que se va a llenar El Estadio Monumental ¿Se va a llenar de qué? ¿De moscas? No, porque va a cantar Marco Antonio Solís Ah, ya Todavía Y en la defensa Pues Es lo único que tenemos Reconozco esa defensa Está como este muchacho Como este chavalillo Se hace agua Se hace agua Tienes que traer a los juargueros Tienes que traer a los juargueros Tienes que traer a Farfán A Pizarro Casiete A Al Condor Mendoza Tienes que volver a traer Y esa es luego Mi recomendación Porque yo hasta ahora Estoy recomendando, ¿no? ¿Usted recomienda aquí? Estoy recomendando Porque ahora Yo quisiera que por favor Ya no me quieren Beto Ortiz Está que me llama todos los días ¿Beto Ortiz? ¿Para qué? Para hacerme otro reportaje Ya, ya Y va a insistir otra vez En que le gusta la... Pero más me quedo con Bailey Porque ayer me he dado cuenta Que es un francotirador Sí Ya Bien, este Nuestra invitada especial Esta mañana Luz Salgado Quería preguntarle Señor Salgado Hay un diario local Que publicó Que una congresista Visitaba frecuentemente Al expresidente Fujimori En la madrugada